Estamos hace casi 25 años con esto y la verdad que cuando se empezó a ver lo que pasaba, yo recuerdo que en la parte donde nosotros vivíamos había muchos problemas sociales y hoy con la Murga se acerca mucha gente a ver los ensayos y yo creo que se puede cambiar la mentalidad del barrio o la mirada que la gente tiene del barrio por ahí haciendo ese tipo de actividades culturales que tienen que ver más que nada con lo que el Estado debe proponer a través de la cultura. Hoy por hoy el movimiento murguero de Comodoro-Rio d'Avia es uno de los más grandes movimientos que se ha logrado en estas dos décadas casi. No tener ninguna Murga a tener cerca de 24 o 25 en una temporada es importante para nosotros. También es importante el reconocimiento que se nos tenga desde los gobiernos diferentes que van pasando el respeto por las Murgas y el trabajo que hacen nosotros alrededor de 150 chicos están en el barrio bueno, esta semana, toda la semana en el barrio Seferino y es un trabajo importante, no solamente nuestro, sino de los chicos para confeccionar sus trajes, para aprender a tocar un bombo para aprender a bailar y eso creo que dentro de todo merece el respeto de los gobiernos manteniendo los carnavales siempre y ese es nuestro gran reconocimiento porque la gente nos puede ver en el centro de la ciudad que nos pertenece como ciudadanos, como dorense dos veces al año y respetando siempre las fechas de carnaval, ¿no?